A cuatro días de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Vladimir Putin advirtió que ponía en alerta a sus fuerzas nucleares en respuesta al nuevo arsenal de sanciones de Occidente por atacar el país vecino, que pretende encortarla del resto del mundo diplomática y financieramente. Todo el fin de semana, en la capital ucraniana, se vivieron horas de zozobra ante la alerta del bombardeo, que obligó a sus ciudadanos a buscar refugio en sótanos y estaciones de metro. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU informó de 219 víctimas civiles, al menos 64 muertas, además de cientos de miles de personas sin agua o electricidad, centenares de casas dañadas o destruidas y poblaciones aisladas por la destrucción de puentes y carreteras. El ejército ucraniano rey míndicó haber rechazado el asalto contra Kiev y señaló que sigue luchando contra grupos de saboteadores rusos infiltrados. Por su lado, su contraparte ruso admitió por primera vez haber registrado pérdidas humanas durante su invasión de Ucrania. Aunque sin precisar cifras, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, declaró que las pérdidas rusas son mucho menores que en el campo ucraniano. Este domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó entablar conversaciones con Moscú sin condiciones previas, en la frontera con Bielorrusia, cerca de la zona de exclusión de Chernobyl, una decisión tomada tras la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Rusia informó de que su delegación se dirigía a la región de Gomel, cercana a la ucraniana para negociar un posible cese de las hostilidades con Ucrania, según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medensky, asesor del presidente Vladimir Putin. La Unión Europea adelantó este domingo que adoptará sanciones contra el gobierno de Bielorrusia, por haber permitido que su país sea utilizado como plataforma de lanzamiento de la invasión rusa contra Ucrania. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Gracias.